Muy buenas, estoy aquí hoy con Gandía 10 Que vamos a hacer un vídeo tranquilito Vamos a hacer una charla sobre fútbol Concretamente en mi vídeo, o sea en mi canal Va a ser sobre el Real Betis Sobre la temporada actual Y la temporada que viene Va a ser un pequeño análisis del año Y además va a ser una pequeña planificación Del siguiente, o sea de los rumores que suenan Pues que jugadores más o menos ficharíamos Cuál es más o menos ficharíamos Lo que tú crees que el Betis debería de renovar En esas posiciones Qué jugadores me quedaría, cuál vendería Cuál ficharía de los que suenan, etcétera, etcétera Creo que va a estar divertido y curioso En mi canal vamos a hacer un análisis del Betis Y en su canal vamos a hacer un análisis del Valencia Que es su equipo Así que cuando terminéis de ver este vídeo, si os gusta Si os parece entretenido, pasad por la descripción Que estará su vídeo en primera línea, ¿vale? Clicáis y veréis el análisis del Valencia Y por cierto, si os gusta que haga este tipo de charlas Pues dejar muchos likes Y yo me animaré y seguiré haciendo charlas Pues con otras personas O incluso con Gandía otro día, no sé Yo creo que es un tipo de vídeo que creo que puede estar bien Un vídeo más tranquilito Para empezar, ¿en qué posición va el Betis ahora mismo? El Betis, mira, eh Ya empezamos con el salseo El Betis va quinto El Valencia va cuarto Quedan cuatro jornadas Quedan doce puntos en juego Y el Valencia le saca diez Es casi imposible Pero bueno, no fíéis hasta la última jornada Bueno, vamos a ver Pero yo lo decía Vais quintos Puesto número cinco Cinco mil likes Hostia, cinco mil likes Estaría bien cinco mil likes Si llegamos, la verdad es que Se notaría el Betis Sí, estaría bastante satisfecho Porque es un tipo de vídeo, no sé Distinto Algo nuevo y bueno, de verdad Si llegáis, pues Seríais muy grandes Y yo creo que ya es momento de empezar Vamos a darle Ahora sí, ¿no? Un traquito De la mejor horchata de Valencia Empezamos Empieza, va Cuando tú quieras A ver Para empezar Como un análisis del Real Betis Balompié Esta temporada Que han sido los jugadores Que han parecido Que lo han hecho bastante bien Bastante peor Los fichajes Como ¿Cuáles son los que más te han gustado? La temporada yo creo Que ha sido Como la gente más optimista Del Betis esperaba O sea, yo creo que todos los béticos Después de los fichajes que habían habido Esperábamos que el Betis lo hiciese bien Quizá quinto es Incluso un poco por encima Yo creo que lo ha hecho bastante bien Bastante bien Yo creo que los béticos en general Esperábamos que el Betis iba a quedar Pues yo que sé Octavo, séptimo, sexto Quinto Que todavía queda Liga A lo mejor el Betis A pierde los cuatro partidos que quedan Y queda octavo Pero llegamos a este punto El papel está bastante bien hecho Más o menos Sinceramente yo creo que el Betis Va a quedar quinto o sexto No creo que quede peor Porque está jugando bien Están buenas cosas No es que vaya por casualidad O sea, está mereciéndoselo Tampoco las jornadas que le quedan Son muy difíciles No tiene un calendario muy difícil Ahora exactamente Que bueno Que nunca te puedes fiar de nadie Pero bueno Tiene buena pinta Después Ha habido fichajes Que me han gustado Bastante Bastante Como por ejemplo Bueno, más que fichajes Son incorporaciones Como la de Junior Firpo De la cantera Que es un jugador canterano Que lo está haciendo bien De hecho le ha quitado Puesto a Durmisi Después Francis Que ha subido de la cantera No me apasiona Pero bueno No lo hace mal De hecho ha ido como Para con la S21 Después también subieron A Juanjo Narváez Que se ha ido cedido a Córdoba Rubén Castro Rubén Castro ha vuelto Pero Su regreso quizás No es lo esperado Hombre Es que la plantilla del Betis Los delanteros No es que estén muy mal Están todos muy Bastante bien Entonces Castro Exacto Ha subido Loren de la cantera Otro canterano Que está que se sale Y le ha quitado el puesto Incluso a Sergio León Aunque bueno Van combinando ahí un poco Las posiciones Es que claro Ahora mismo el Betis Tiene muy buenos delanteros Tiene a Sergio León Que es un crack Tiene a Loren Que lo hace muy bien Tiene a Sanabria Que está lesionado Que es un placer delantero Que incluso Sanabria Ya se está hablando De que es posible Que lo vendan O que lo cedan O lo que sea Pero sería una pena Porque es buen jugador Es muy joven Creo que tiene 21 años 22 En fin Va a ser difícil Retener a Sanabria Y en ese caso Si Sanabria no se queda Entonces Rubén Castro Si que puede ser Que continúe Pero tiene 34 años Rubén Castro 35 No, 36 No sé Y metió gol En la primera jornada Pero se ha ido como desinflando La verdad es que no es lo que era Y ojo A todo esto no quiero decir nada Es un jugador Es una leyenda del Betis Y yo creo que todos los béticos El día que se vaya Le vamos a hacer un pedazo de homenaje Porque yo creo que ha sido mejor delantero Que he visto en la historia del Betis Pero pues los años pasan Claro Todo tiene un tiempo Exacto ¿Qué más? Repaso rápido Budebuzz Empezó la liga un poco Raro Como nervioso Sí Fallaba muchos pases Tiene que adaptar a la liga Pero ahora hasta que se sale La verdad es que Budebuzz Para mí es imprescindible Barragán Bueno Ni fue O sea Ha cumplido Barragán a mí En el Valencia cuando estuvo A mí me gustaba Pero ¿sabes qué pasa de Barragán? Es un jugador que no es espectacular Pero tampoco lo hace mal Pero cumple Es un jugador de 6 Yo ahora mismo lo tendría en el Valencia Cumple Ya hablaremos después De hecho ha jugado partidos muy buenos Así que Barragán Bien Javi García Como Barragán Ni mal ni bien Cumple Normal Guardado Casi lo mismo Quizá algún partido más destacado Pero bien Es que fichajes malos Malos O sea que el Lions salió mal Quiero decir Por suerte No ha salido ninguno malo Bueno tú el Campbell Que sale siendo toda la temporada Ese ha sido lo malo Quizá ha sido el más Pinchada Pero habéis tenido bastante suerte Bastante fortuna Esta temporada con los fichajes Porque hay otros equipos Que a veces Sí, sí No, no, no O sea Yo creo que En general La valoración de los fichajes Es de un 8,5 Muy positivo Muy positivo Yo creo que Por suerte Ha salido casi todo bien Teyo Bien también No juega mucho Me sorprende que no juegue mucho Pero siempre que sales un revulsivo Y lo hace bien O sea la verdad es que como revulsivo En fin Y sé que hay más jugadores Pero no voy a contar más ya Si no aquí estamos cuatro días Continuamos Siguiente pregunta Bueno ¿No quieres beber un poquito? ¿Un traguito? Vale a ver Ahora quiero que me digas Que nos digas Que de la plantilla del Betis ¿Cuáles son con los que no te quedarías? ¿Vale? Como un repaso a toda la plantilla del Betis De los que no me quedaría De los que me quedaría también O sea quiero que darnos un repaso De todos Que digas que te parece que cada jugador Más o menos Así por encima Y que digas ¿A quién vendería? Una planificación de la temporada 2019 ¿No? Más o menos Sí Claro Y te quedarías para la próxima temporada Vale perfecto Vamos a empezar por el entrenador Quique Setién Me lo quedo Evidentemente Yo también me lo quedaría Estuvieron a esto Y tú lo sabes A esto De echarlo O sea a esto Menos mal que no se fue Porque yo creo que es un buen entrenador Tiene sus cosas malas Pero yo creo que tiene muchas más cosas buenas Que malas Yo prefiero que los partidos se acaben 5-3 Que no 0-1 ¿Sabes? O 1-0 O 0-0 Eso es verdad Quique Setién es lo bueno que tiene Ahora las últimas jornadas Sí que es verdad que el Betis Tiene resultados más cortos Pero bueno Se ha pasado a toda la liga Que era el tercer equipo más goleo de la liga Hasta hace poco Continuamos De porteros Está Adán y Dani Jiménez Y bueno Y el tercer portero es Pedro Que jugó esta semana Porque estaban lesionados dos ¿Sabes? Es casualidad que de tres porteros Dos es el lesionado Voy a suerte ¿No? Adán Dime No, no, no No Bueno Lo hizo bien Pedro Es que no Sí, bueno Cumplió Cumplió Que 2-0 Que 2-0 contra el Atlético Me haría que también Un partido Adán y Dani Jiménez Dani Jiménez Es el típico segundo portero Betis Bueno, pues podría continuar No sé, no sé que fichen a otro Ya Y la duda está en Adán Que aquí es donde viene un poquito ya el sarseo ¿Sí? Porque Adán No se sabe si va a renovar Si no va a renovar De hecho hay rumores de que dicen que se va a ir Después De centrales Vamos a ver Están Mandi Bartra Fedal Y Amad Que son los cuatro centrales Yo personalmente Es que me atrevería a decir que me quedo con los cuatro Los cuatro lo están haciendo bien El Betis actualmente juega con tres centrales Quizá incluso le faltaría un Pero no sé yo Me los quedaría los cuatro aquí No voy a decir nada Vale O sea, me han convencido Me parece bien Después de lateral derecho está Barragán y Rafa Navarro Barragán, pues bien Está cumpliendo Pero ¿sabes qué pasa? Que si fichan a uno mejor Pues mejor Claro Y si no Bueno, pues también está bien Y Rafa Navarro La temporada pasada sí que jugó Fue un poco la revelación Pero esta temporada no está jugando nada No ha jugado prácticamente ningún partido Así que tiene toda la pinta de que Rafa Navarro se va a ir Ya te lo digo Y van a fichar otro lateral derecho Y luego de lateral izquierdo Antes lo he comentado un poquito por encima Está Durmisi Y también Junior Firpo Yo creo que Durmisi se va a ir Es lo que creo Pero yo me quedaría los dos O sea, yo Yo a mí me convence los dos Pero no sé por qué me da a mí que Durmisi se va Acuérdate de lo que te he dicho Está grabado Sí, está grabado Yo ahí lo he dejado, ya lo veréis Camarasa es un fichaje que quizás esperaba más de él Hay gente Tiene haters en el Betis, Camarasa Sí Pero a mí me convence O sea, yo me lo quedaría un año más Es que ¿sabes qué pasa? Que yo no crucificaría un jugador por una temporada A veces, a no ser que lo haga muy mal O lo que sea Porque a veces cuesta un poco adaptarse También depende de lo que haya costado Sí Depende mucho Después, Buberwood Bien, aunque va a costar que se quede Porque es un jugador atractivo Mucha gente lo quiere ahora No sé si mucha Pero ya verás como habrá alguna oferta De algún equipo así más grandecito Aunque bueno, si el Betis se mete en la Europa League Que tiene pinta de que sí Será más fácil de tenerlo Yo creo que se va a quedar Más que nada Me gustaría que se quedara el Betis Hombre, es que si Si se mete en Europa Es un proyecto más o menos atractivo Claro Y quieras que no Yo me quedaría Jugando el equipo que has metido tú en Europa Y yo creo que él está a gusto Así que yo creo que se quedará Javi García yo creo que también se va a quedar Aunque si se va tampoco Y fichan a otro no pasaría nada Guardado yo también creo que se va a quedar Y más si el Betis se mete en Europa Es que yo creo Creo que el equipo del año que viene Va a ser bastante parecido Excepto algún retoque Creo yo Después Jugadores Bueno, Joaquín Es de banda y no Porque juega como un poco libre Es como el Messi un poco del Betis Juega como de Por la banda Pero se mete por en medio Tiene libertad Es que ahora mismo el Betis juega con un sistema un poco distinto Diferente a lo habitual Joaquín me lo quedaba evidentemente O sea, aparte de que juega bien Pues eso Es el alma del equipo también Joaquín vale mucho Después Francis Es un medio Pero que juega de lateral Bueno Si es de la cantera Si me parece que tienes jugado de la cantera Pues me lo quedaría Ahí está Y vamos ya con los delanteros La pólvora Si me dejo algún jugador Perdonadme O sea, evidentemente Puede ser que alguno me lo salte Delanteros Hay un montón Bueno, vamos a empezar por los delanteros centros Rubén Castro Sanabria Sergio León Y Loren Morón Aunque bueno, Sergio León juega un poco también así como de extremo Falso 9 Sergio León es el típico delantero que es Le va mejor como acompañando a un delantero Porque es en plan Es más de perfil de correr A mí me gusta Pero le falta un poco de gol Loren por ejemplo Lo poco que tiene lo enchufa Pero Sergio le cuesta más Pero no quiere decir que sea peor Sino simplemente que es diferente Cada uno pues Lo que le pasa por ejemplo A tu Rodrigo del Valencia Es un poco el estilo de Rodrigo del Valencia El Sergio León Y yo creo Creo que Rubén Castro se va a ir Una y dos O se retira o se va Pero no creo que siga Y Sanabria va a ser difícil retenerlo Y Sergio León y Loren Yo creo que sí A no ser que hagan ofertas muy buenas Yo creo que se quedan casi seguros Aparte que son los dos delanteros Titulares Yo creo que deberían A no ser que hagan una mega oferta Yo creo que sí Se van a quedar Y después jugadores de banda Está Tello y Joel Campbell Y Joel Campbell se va a ir seguro He cedido y se va a ir Ya no lo digo yo Tiene toda la pinta Se ha lesionado toda la temporada Es buen jugador Pero no va a seguir Y Tello yo creo que sí Tello yo creo que Tello merece seguir Se merece seguir Y bien Y por cierto Por cierto Quiero comentar una cosa Que no he comentado antes Es a Fabián Que no le he dicho nada de Fabián Fabián va a ser el jugador Más difícil de retener De la plantilla Porque ya está aquí El Valencia Metiendo la nariz Bueno el Valencia El Madrid El Barça Hay varios Encima la cláusula De 30 millones Que no es mucho Dentro de lo que cabe Así que va a tener Novia Es jugador joven ¿No? 21 años 21 años 21 años Y por último Ya el último jugador Ya los he comentado todos Pero quiero darle mención especial A Bartra Bartra Que la verdad es que Fichajazo Voy a ser sincero No es que no me convenciese Sino que dije Uy A ver que tal Bartra Yo me lo sé mucho Cuando lo di Me ha caído la boca Partidazos Empezó un pelín flojillo Contra el Madrid y tal En su debut Bueno el debut Fue contra Villarreal Luego contra el Madrid Y regular Pero a partir de ahí Pum A tope La verdad es que le ha dado Un toque ahí guapo al equipo Encima sube mucho Ayuda al equipo en ataque Defiende bien Mar Bartra Me gusta Además es guapo Además es guapo Te queremos Mar Bartra Que lo sepas Eso no Es que puede centrar Mar Bartra De hecho Ahora en el estadio del Betis Se canta Bartra selección ¿Tú crees que puede ir al mundial? Puff Es muy difícil Es muy difícil Pero bueno Ahí está Vale Juanlu Para acabar Para ir acabando Quiero que nos comentes Los posibles fichajes O los fichajes que te gustaría A ti O más bien los rumores Del Betis Los fichajes del Betis Para la siguiente temporada Vale Más que los que a mí me gustaría Voy a decir los que suenan Más o menos Y cuál me parece bien Y cuál no Porque yo puedo creer Unos que a lo mejor Ni se acercan Así que me voy a hablar Del rumores Del rumores que han sonado Un poquito El que ya está Fichado prácticamente Sinui El de Leiva El japonés Que ese ya está 90% hecho Bueno Bien Un jugador de banda Al Betis Y si se va yo El cambio El arán Faltó un jugador de banda Y Nui Bien Aparte Y me tiene que parecer bien Porque lo van a fichar Así que Bien Después también suenan Canales Y yo creo que le puede venir bien Y más si se va No es que Es diferente a Fabián Pero bueno Canales Bueno Yo quizá no lo ficharía Pero si viene Creo que lo puedo hacer bien Así que bien Después Paul López Este fichaje Dependerá mucho De Adán Si se va Adán o no se va Si no se va Si se va yo creo que vendrá A ver si seguro Si no se O sea si Adán se va Pau López Yo creo que va a venir casi seguro Pero si no se va No creo Porque Pau López Sería entre comillas El portero suplente O Adán Y no creo que el Betis Tenga Adán y Pau López Me costaría de ver La verdad Después también ha sonado a Marcano El mismo que para Valencia Pero como te he dicho antes Los cuatro centrales del Betis Están bien Así que como muchos Ficharán a uno O quizá hasta ninguno Y no sé si Marcano lo ficharán No lo veo Marcano la verdad También se habla del regreso De Ceballos Bueno esto se lleva hablando De invierno Pero yo personalmente No me lo traería A mí Así de claro te lo digo Si me hubiera hecho eso A mi equipo A mí no me gusta A mí me gusta como jugador Pero creo que a día de hoy No le hace falta al Betis También Si no se va Fabián ni nada Yo creo que no le hace falta No es un fichaje necesario Y el último que voy a comentar Es Wals El de Valencia El de Celta Que a mí suena para para ella Es que hay muchos jugadores Que quieren el Betis Y el Valencia Porque claro Tiene un proyecto un poco similar Aunque el Valencia Va a ir a Champions Seguramente Y Wals sería un fichajazo Fichajazo Si se va Fabián Y me traen a Wals Te lo compro ¿Pero qué más? Hombre Me gustaría que se quedase Fabián ¿Vale? Prefiero que se quede Pero si se va Y me traen a Wals No está mal La jugada no está mal Aparte Wals Yo creo que también Le podría costar pasta Por lo menos 30 millones Yo creo que sería Más o menos uno por otro Y hasta aquí un poco Pues lo que sería Mi análisis Y planificación de la temporada Que viene Yo personalmente Lo último que digo es Me quedaría con los mismos que están Vendría 4 o 5 Y ficharía 4 o 5 como mucho Los que he dicho un poco así Durante el vídeo Sí porque tenéis Muy buena parte Yo creo que la base está hecha Son retoques ¿Sabes? Y poco más Está muy bien el equipo Y lo dicho al principio del vídeo Ahora tenéis que ir todos corriendo En un momento A la descripción Para ver Este mismo vídeo que he hecho yo Pero ahora va a ser En el canal De Gandía10 Idos porque va a merecer la pena Hablando de Valencia Agradable Un vídeo casi sin editar Pero quería que fuese así Tranquilito Que yo creo que merece la pena Que no se suelen tener Este tipo de vídeos en Youtube Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Si hay béticos por aquí Decidme Cuál sería un poco Vuestra planificación Cuál sería Vuestra fichaje Vuestras ventas Etcétera Quiero leer Altas y bajas Del Bétis De la temporada 2019 Confío en vosotros Salseo